Muchos saludos, a ver aquí para qué, para Anarquía, Luquizar, ya nos acompañan, Angelitos, RKO, Atlacomulco presente, la Casa del Solidero, verá, para qué, los cocalocos y todos los días de cristal, para qué, la proyección manía, para la trompa llamayera, quizá mi chaval, perdónme, para qué, Tropical Cascajo, ah, chingada, ¿se se llama? Tropical Cascajo, ah, le dije, eliminación, yo pensé que sonida, le dije, qué chingada, ¿qué? Todos los niños revolucionarios, verán, los niños J.C., las niñas J.C., todos los sonidos tienen pantallas, dice, pero a mí nadie me apantalla, venga para el pequeño script, para Feo, para Miguel, para Charal, para Panchito, para Güero, pura Crespa, Salsera, vamos a bailar un tema, yo soy partícipe de poner temas diferentes, muchas veces mi estilo de trabajo es brindarles temas nuevos, como en esta ocasión, es el Chivo Mayor y le pido a Miguel, acá del Chivo, así es la madre, por favor, de hacer la toma, la toma de todo este público, porque estamos celebrando el día, nada menos un importante, el día de la candelaria, y quiero agradecer al señor Francisco, el señor Francisco de la organización OPM, que nos hizo la invitación para estar con ustedes jóvenes, esto ha sido, esta producción ha hecho posible, porque miren, vean ustedes, es gratis, el corporativo OCL ha sido para ustedes jóvenes en esa noche. Vamos a bailar un tema sabroso de cumbia, yo siempre me percato, siempre al presentar un tema, yo lo estudio, lo escucho varias ocasiones, y hasta que llega el momento en que yo digo que ya es para presentarlo y lanzarlo. Esta cumbia, es una cumbia desde Nueva York, pero no por decir que sea de Nueva York, es una cumbia en inglés, no, es una cumbia de el grupo Bacán, fíjense bien, esta acrupación está hecha por cuatro gente poblana, cuatro gentes de Puebla, y tres personas que también lo conjuntan de Colombia, ellos son el grupo Bacán, y vamos a bailar un tema nuevo, ese tema lo hemos titulado, la cumbia coqueta, vamos a bailar un tema nuevo, se llama la cumbia, la cumbia coqueta, suele, ese es el loco rapel, sabroso, el ritmo bacán, de Gerardo Chiquet, hacia el acordeón, en el cien estrellas, en el jardín, con la rosa, y un sonido, ándale, a esa sola organización, más poderosas, los niños van la fama, en los sembrantes, esos splintes, en la centenario, al niños de la rumba, patadito Totoltepey, el nunca presente, el club de Samparados Forever, esos bonitos K99, los niños de Grizal, bachos locos, bachos locos, saludo a Rompandera, el chile, que veas que como chingamos, pero pa que veas que no te apoyamos, porque por eso, mandame un saludo, a Salgabacho, niños sin amor, a Galitos RK, a Tracobulco, suele, ese es el perro de mesa, la organización no se ve, el sonido de la pedacera, venga los temores, tema nuevo, ese tema de estreno, se llama La Coqueta, Marcando Fronteras, con Luca, todos los nombres, de la gaita, los sembrisaicados, el sonido over, el cable, a esa para Mari, para Yena, Ricos, la de aquella Araceli, a esa princesita Jackie, hermosísima Lizzie, puro, puro, el peccanero de mañana, ándale, wouldisles locos, muy locos, ya llegan los más perrones, el son Mateo, con alto, que festina jótica, ándale, Solo, como siempre, desde el caso de los únicos evigilantes, pequeños sin fin. Pequeños sabrosos, dice. Esos pequeños sin fin. Borros locos. Bañacitos locos. Cebolecas. Lo echan la banda. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Porque de todas las organizaciones se acaban de llegar. ¡Ale, ale! Angelitos en la noche. El famoso. Aco Roja. El bajo de cabellón. El famosísimo Pepa. Siempre con Jorge Frosso. Gracias, Carlos. Ya llegó Micheladas, Manolo. ¡Ándale! Allá están las cervezas. Suave. A esta organización Juventud Callejera. Chucho. Chucho. Sampo Lupe. Joana. Los huevos en la calle. ¡Ale! ¡Ale! Ya nos movieron. Ya nos movieron. Disculpen. ¡Sueve! Ándale. La banda empuje, por favor. La banda empuje. 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 Charal y el rojo. El panchito. El bebé. El bueno. Miguel. La pequeña Laurita. Siempre de corazón con el oso. Gracias. ¿Cómo dicen los tampones? Porritos. Puebla. Porritos. K99. De San Palomo. Forever. Millos de Cristian. Marquitos y Luis. Ya se mete más. Es que aquí nos están moviendo, por favor. Desde la Romero Rubio llega. Jorge Frausto.